Hola amigos, soy Ángela Carrasco y quiero invitarles a algo muy importante, porque lo vamos a pasar muy bien. Reque Sinfónico, en Cartagena. No se lo pueden perder, ha sido un éxito en todos los sitios. Y vamos a estar ahí. Reque Sinfónico. Hola, hola. Soy Mimi de Operación Triunfo 2008, compañera de Reque, ese pedazo de artista con ese cuerpazo y esa voz que no se le puede aguantar. Pues sí, ese es mi amigo, pedazo de artista. No se lo pueden perder. El 10 de mayo a las 8 y media, Cartagena en el Batel, Sinfónico de Reque. Apoyemos la cultura, el arte y sobre todo ese arte en el Reque. Un besito, nos vemos allí. Muy buena familia, soy Rubén y quiero mandarle toda mi buena energía a mi amigo Reque, que el 10 de mayo a las 8 y media estará dando un concierto sinfónico en Batel, en Cartagena, así que no le falten. Hola amigos, soy Chipper y quiero recordaros de un concierto que va a ser La Hostia. De mi muy buen amigo, Reque. El concierto se llama Reque Sinfónico, día 10 de mayo en el Batel, Cartagena. No os lo creáis. Hola a todos, ¿cómo estáis? Aquí Paco Arrojo, en El Camerino, en La Llamada. Estamos en plena función y quería hablaros de Reque Sinfónico. El 10 de mayo, en el Auditorio El Batel, Ciudad de Cartagena. Las grandes canciones del pop en formato sinfónico con un gran artista dirigidos por Josan Cabero. No os lo perdáis con la Orquesta Sinfónica, Ciudad de Cartagena. Va a ser un lujo. Buenas tardes. El próximo 10 de mayo, a las 8 y media de la tarde, en el Auditorio El Batel de Cartagena, tendréis con todos vosotros a Reque Sinfónico. Estará acompañado de la Orquesta Ciudad de Cartagena y dirigida por el gran maestro José Cabero. No faltéis, no os lo podéis perder. Hola amigos, soy Noelia Cano y os invito el 10 de mayo a ver a Reque Sinfónico en el Auditorio Batel. Y nada que puedo decirte yo de mi querido Reque, que la adoro, que lo amo muchísimo, que sobre todo muchísima, muchísima mierda, que te deseo lo mejor, pero sobre todo a vosotros. Os invito a que paséis un día fabuloso, que es un grandísimo cantante y que lo tiene todo el 10 de mayo en Cartagena, en el Auditorio Batel Reque Sinfónico. Hola, soy Tania S. y quiero invitaros a todos a que vayáis a ver a mi amigo y compañero de Operación Triunfo Reque, que va a cantar el 10 de mayo en su tierra, en el Batel, en Cartagena, y que no os lo perdáis, Reque Sinfónico, con una orquesta maravillosa que la verdad que suena increíble y os recomiendo que no os perdáis esta oportunidad de verlo en directo, ¿vale? Un besito. El próximo 10 de mayo a las 8 y media de la tarde en el Auditorio El Batel de Cartagena vais a tener a Reque en concierto sinfónico con la Orquesta Ciudad de Cartagena, dirigida por el maestro José Cabero. No os lo podéis perder, una orquesta sinfónica, un gran director y un gran cantante. Único. Suspecho. Suspechos no na los, milítro, glicerina, evoíces, 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no I can fly my friend Show most of love In the real home ¡Gracias!